Meche, Meche querida, te mando un abrazo enorme aquí desde Colombia, tu TV Puerta 3, deseándote un súper, súper cumpleaños de estos cinco años de programa de Meche TV. Pues nada, disfrútalos, gózatelos, que vengan muchos más éxitos. Gracias por apoyar al talento, gracias por apoyar a los artistas. Tú te mereces también todo el apoyo del mundo, así que nada, solamente cosas lindas desearte y que vengan muchos años más de mucha prosperidad. Cinco años maravillosos contigo, así que un abrazo, Meche. Besitos.